La Fiscalía bajo órdenes del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo inició el proceso judicial en contra de tres sacerdotes, dos seminaristas, un diácono y un camarógrafo, quienes estuvieron retenidos en la curia episcopal de Matagalpa junto al obispo de esa diócesis, Monseñor Rolando Álvarez. Aunque la Fiscalía puso en marcha el proceso, no especificó el delito por el que son acusados los detenidos, mientras sigue sin presentar acusación formal en contra del obispo Álvarez, quien se encuentra bajo casa por cárcel en Managua. Según el sistema electrónico del Poder Judicial, los acusados son los sacerdotes Ramiro Tijerino Chávez, José Luis Díaz y Sadiel Eugarrios, el diácono Raúl Vega, los seminaristas Darwin Mendoza y Melkin Centeno y el camarógrafo Sergio Cárdenas. El inicio de estos procesos se dan seis días después que el Papa Francisco dijo que había un diálogo con el régimen de Ortega, aunque sin dar detalles. Lea la noticia completa en Confidencial.digital. La vicepresidente y vocera del régimen Rosario Murillo justificó este viernes la censura en Nicaragua a la cadena internacional de noticias CNN en español, alegando que la televisora violaba la constitución política del país. Queremos comentar la decisión que trasladó el ente regulador Telcor hace unos pocos días a todos los operadores de televisión por suscripción, ordenando con la autoridad que le confiere la ley y la constitución política en nuestra Nicaragua, en nuestra máxima ley, ordenando retirar a CNN en español de las grillas de la televisión por cable. Y el comunicado de Telcor explica claramente cómo CNN en español ha violentado la constitución política de nuestra Nicaragua, que en su artículo primero establece que la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional son derechos irrenunciables del pueblo nicaragüense y son fundamentos de nuestra nación. CNN denunció el bloqueo de su señal en la televisora por cable en Nicaragua la medianoche del pasado miércoles, pero reafirmó su compromiso por continuar informando a las audiencias nicaragüenses a través de CNN en español.com y en su canal de YouTube CNN en Español. El régimen de Ortega mantiene a 21 militantes del Frente Sandinista en la cárcel desde el 15 de septiembre, después que estos protestaran por la imposición como candidato a alcalde del municipio de Jalapa en Nueva Segovia, a Edi Gutiérrez Zavala, actual secretario del Consejo Municipal. Veinte de estos militantes están detenidos en la sede de la Dirección de Auxilio Judicial de Ocotal, entre los cuales se encuentran paramilitares que participaron en las operaciones de represión en contra de las protestas ciudadanas de 2018. El exalcalde orteguista Humberto Pérez Larga Espada es el único del grupo que fue remitido a la Dirección de Auxilio Judicial de Managua conocida como El Chipote, señalado de ser el líder de las protestas sandinistas en Jalapa. La Dirección General de Ingresos se niega a extender una constancia de solvencia a las ONGs canceladas en los últimos meses por la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación en Nicaragua, impidiendo que estas organizaciones sin fines de lucro cumplan con su cierre definitivo. Abogados independientes advierten que esta traba abre la posibilidad a que los directivos de las ONGs sean vinculados a delitos, como represalia política de la dictadura tal y como antes el obstáculo de gobernación sirvió de argumento para la anulación de las mismas. En lo que va de 2022, el régimen ha ilegalizado a 2.007 ONGs a través de la Asamblea Nacional y Gobernación. Familiares de la dirigente opositora Suyem Barahona pidieron este jueves al *** de Ortega y Murillo que les permitan al menos una llamada por teléfono con su hijo de 5 años, con quien no ha tenido ningún contacto desde su detención en junio de 2021. En un audio grabado, el esposo de la presa política, César Dubá dijo que para un menor de 5 años, crecer lejos de su madre es una tortura tanto para el niño como para la progenitora. Nosotros, sus familiares, nos unimos para demandar al gobierno de Nicaragua y a las autoridades que el niño pueda comunicarse con su mamá, ya que se trata de un derecho fundamental de ambos. Dubá y su hijo se fueron al exilio después de la detención de Suyem Barahona. La misión independiente de la ONU creada para investigar la invasión a Ucrania confirmó este viernes 23 de septiembre que Rusia ha cometido crímenes de guerra, que incluyen ejecuciones sumarias o violencia sexual contra niños, ante lo que la delegación ucraniana pidió crear un tribunal que juzgue estos abusos al más alto nivel. El presidente de la misión compareció este viernes por primera vez ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó esta investigación en marzo para enumerar una larga lista de crímenes de guerra en el área que por ahora han estudiado. Nos ha impresionado el gran número de ejecuciones perpetradas en las áreas que hemos visitado, subrayó el experto noruego, quien indicó que se han identificado estos asesinatos en al menos 16 localidades, con pruebas tales como manos atadas a la espalda de las víctimas, tiros en la cabeza o gargantas degolladas. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.